Se reduce también el impuesto al patrimonio, a los bienes personales, aumentando considerablemente el monto a partir del cual se paga el impuesto, 100 millones, o sea, se modifica de 11 a 100 millones, con lo cual quedan muy pocos para pagar el impuesto a los bienes personales, que además declarándolos en forma anticipada reduce mucho la alícuota, es decir, el porcentaje para determinar el impuesto, gran beneficio para los que tienen mucho, para los más ricos. Por otro lado, modificando las jubilaciones, haciendo que los ingresos sean menores y que muchísima gente no pueda jubilarse, en especial mujeres. El sistema jubilatorio se elimina las moratorias, el sistema de moratorias, por lo cual quienes no tengan estrictamente 30 años de aporte no pueden jubilarse. Eso en la práctica significa que muchos y muchas, especialmente las mujeres, porque la mayoría de las mujeres que se están jubilando hoy, dicen 7 de cada 10, lo hacen beneficiándose con la moratoria, es decir, pagan sus aportes una vez que reciben la jubilación. Bueno, eso se elimina, con lo cual quienes no hayan cumplido con esa exigencia de los 30 años no van a tener moratoria y van a tener que esperar más años para jubilarse. O, si no tienen los años de aporte, esperar los 65 años para recibir el 82% del mínimo. Así que los jubilados y jubiladas, los futuros jubilados y jubiladas perjudicados. También el aumento a los monotributistas, porque se elimina el monotributo social y se aumenta considerablemente el aporte, el pago del monotributo para las categorías más bajas. La categoría A, la más baja, pagaba 3.200 pesos, algo así, y va arriba de los 26.000. O sea, el aumento es descomunal. Además, una modificación a la legislación laboral. Aumentan el periodo de prueba. A un año. Bueno, puede ser hasta un año para las empresas chicas. Bueno, modifican la posibilidad del sistema de indemnizaciones. Sí, en síntesis, hay un beneficio para grandes capitales, ellos dicen inversores, para los más ricos, y hay una carga, un ajuste, un achique para trabajadores y jubilados. Con, además, privatizaciones que sabemos en la práctica significan despidos. El presidente habló de 70.000 trabajadores estatales que serían despedidos. Dicen desvinculados, ¿no? Bueno, son despidos, gente que queda en la calle, como ya sucedió de alguna manera en los 90. Así que, ley bases, esta es la ley que está en debate en el Congreso de la Nación. Además, en un paquete donde va todo junto. Cosas que podrían discutirse una por una y en profundidad van en un paquete en este proyecto de ley. En el Senado, la cosa está más o menos pareja. Vamos a ver qué hace la senadora por Río Negro, Mónica Silva. Bueno, en algún momento, hace algunos días, tuvo algunas palabras con respecto a la figura del presidente que daban a entender cómo que nos harían... Sí, muy críticas. Sí, muy críticas, justamente, pero ahora, las últimas horas, parece que dio el visto bueno, digamos, el acompañamiento a esta ley. Sí, hay que tener en cuenta que el diputado de Juntos Somos Río Negro, Domingo, votó a favor de la ley. Vamos a ver qué hace Mónica Silva en el Senado. Los otros dos senadores, senadora García Larraburu y el senador Martín Doñate, que vienen del justicialismo, ambos la rechazarán. Así que, por eso la duda respecto al voto de Mónica Silva. La cosa está pareja y la Nación, el Gobierno Nacional, está apretando a las provincias con un verdadero chantaje. Es decir, si no hay voto a favor del proyecto, habría recortes a los fondos provinciales, recorte a la obra pública, que por el momento está paralizada. Y habrá que ver también cuáles son los argumentos a la hora de votar y de exponer de senadores y senadoras, porque lo que se escuchó mucho en las Cámaras de Diputados, de muchos que acompañaron, es que era una porquería, básicamente, era ley, pero que querían dar herramientas y gobernabilidad al Gobierno Nacional. Insólito, insólito, porque, bueno, critican al Gobierno, critican el proyecto de ley, critican el contenido de la ley. Con discursos encendidos, pero háganlo. Y desde el oficialismo dicen, bueno, es lo que votó la gente. Bueno, en el ballotage se votó a Milley y tuvo una mayoría y es legítimo el Gobierno de Javier Milley, por lo menos en su origen. Pero tengo mis dudas de que se haya votado esto, estas privatizaciones, este apriete y achique a los sectores de menores recursos. Así que, mientras tanto, la economía logra una cierta estabilidad, porque, bueno, los precios no aumentan tanto como en meses anteriores. El Gobierno va a tomar esto como un éxito, pero, bueno, los salarios y las jubilaciones han reducido sustancialmente su poder de compra. Y, por otro lado, se achica la economía. Hay una reducción de la actividad económica, del comercio, la obra pública paralizada, aumenta la desocupación. Realmente, la situación social, que es cada vez más grave. Y, mientras tanto, el presidente mira alguna planilla con datos económicos que, supuestamente, para él todo mejora. Lo más llamativo es que estos días dijo que los salarios le están ganando a la inflación. Ningún dato de estudio serio verifica esta afirmación del presidente, que hoy está en Estados Unidos en un evento de la derecha norteamericana, una actividad privada a la que viajó el presidente para encontrarse con los grandes ricachones del mundo, para decirlo en sencillo. Entre ellos, Elon Musk, que ya está haciendo negocios en nuestro país con cambios en las regulaciones de comunicaciones. Bueno, los beneficios siempre para los mismos. No me quiero olvidar el miércoles también, nuevamente en Diputados, el debate sobre el tema jubilaciones. En el sistema previsional hay un intento de modificar el decreto de necesidad y urgencia con la movilidad jubilatoria. Vamos a ver qué pasa allí. En síntesis, esta semana es clave lo que sucede en el jueves con el paro nacional, que todo indica será contundente y será una muestra de lo que piensa, de lo que siente, de lo que está viviendo nuestro pueblo. Paro el jueves 9 de mayo. Bueno, muchísimas gracias Néstor y nos reencontramos el próximo lunes. Bueno, o cualquier día antes. O cualquier otro día. Sí, sí, sí. Si sucede algo, que amerite un comentario. Exactamente, muchísimas gracias. Gracias a vos. Nos vamos a un corte y en un ratito volvemos con más encuentro informativo.